El día de hoy salió este Marmush en su versión Player of the Mod de la Bundesliga. Ojo que los atributos me parecen una completa locura para su precio y vamos a revisarlo rápidamente. Mide metro 83, no es nada bajo, tiene mayormente explosiva su tipo de aceleración. 4D Skills y 3D Pierna Mala, no me gusta tanto el 3D Pierna Mala, vamos a ver qué tal dispara con Zurda. Derecho él con respecto a sus roles, tenemos Falso 9 y tenemos Interior Adelantado y Delantero Avanzado, me gusta más como Delantero Avanzado. Play Styles, tenemos el Tiro Bombeado Plus, ojo que es un Play Style bastante interesante. Tenemos también Pase al Espacio Técnico, que no es tan a mal, y Primer Toque, que esto ayuda a que tenga un mejor control de balón. Con respecto a los atributos, tiene 93 de ritmo, que me parece una completa barbaridad por una carta que vale 54.000 monedas. Aparte tenemos una muy buena definición de 86, posicionamiento de 88, fuerza de tiro de 85. Dentro del área tiene que definir muy bien, ahora fuera del área no tanto, ya sabemos que si no tiene el tiro colocado Plus, no es que haga muchos goles de fuera, pero sin embargo tiene buenas estadísticas para definir dentro. El pase me importa más la visión y el pase corto, en esto está muy bien. El regate, ojito, tiene 88 en general. Y repito, esa combinación de ritmo de tiro y regate para una carta de tan solo 54k, me parece una locura. Y te puede salir mucho más barato si tienes los shifts intransferibles. Agilidad de 95 de locos, tiene buen balance, buenas reacciones, muy buen control de balón, muy buenas skills de 88 y con postura de 84. Con respecto a la defensa, cabecea 80, salto 88, por ahí algún balón aéreo va a ganar este marmuch. Energía 82, carece un poco de físico, 75, se eleva a 77 y agresividad de 77. Tengo que decir que es un delantero muy interesante para tan solo ser una media 84, me parece una completa locura este marmuch. Ahora, ¿qué tan bien rendirá? Es lo que vamos a ver en esta review. El pase no era ahí. ¡Uh! ¡Marmuch! ¡No! ¡Uf! Pudo ser, ¿ah? ¡Ay! Más rápido, hijo. ¡Anda, marmuch! ¡Anda, marmuch! ¡Uh! ¡Uh! ¡Marmuch! No lo puedo creer, ¿ah? No lo puedo creer lo que se salvó. Rápido. ¿Se la podía dar a marmuch? A ver, marmuch. ¡Marmuch! Me gusta, hermano. Y a este rival es un poco más normalito. El regate es muy bueno y vaya definición de zurda con Time Finishing en verde, ¿ah? Ahí me está pareciendo. El primer gol me pareció un golazo, ¿ah? Como hicimos el espacio, pero después está complicado buscarlo. ¿Viste, rival? ¡Ahí está! ¡Muy bien, marmuch! Le di... Mira qué bien había hecho la bicicleta y fallé yo, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos, marmuch! ¡Uy! No me falles esa, desgraciado. ¡Vamos! A ver. ¡Uy! Ya la había clavado. A ver, marmuch. Estaba probando un poquito su regate. ¡Uy, vamos! ¡Exo, marmuch! Oye, define bien de zurda, sobre todo con Time Finishing. Tiene buen regate, tipo. Muy buen regate, pa. Bien, ahí la skill para adentro. Y después, una vez que acelera después de la skill, ya no lo paras, ¿ah? La aceleración, el ritmo es muy bueno. ¡Uy! ¡Speed Boost! No, ahí yo definí horrible, ¿ah? Aunque no sé si fue mala. ¡Qué rápido esa! Repito, qué rápido es el desgraciado. Acelera ahí nomás. ¡Pum! Oye, ¿es zurdo o derecho? Pregunta seria. No, es por el lado de saliva, tú estás loca. Mira, marmucha. ¡Mira, marmuch! ¡Da el pase! Nah, te amo, marmucha. Es muy bueno, ¿ah? Es muy bueno, muy rápido. Muy, muy rápido. El tipo acelera y no lo paras. 93 de ritmo y se nota ahí. Hicimos un pequeño Speed Boost. Y buen pase. Buen pase ahí a Salah, que la tuvo que empujar nomás. A ver, pase. Vale. Buen pase a Coman. ¡Uy! No, 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 no. Ahí me equivoqué porque hice una... Este. No, movió al portero. Pero ya se había ido en velocidad con el Speed Boost. Ahí está. ¡Pum! Siempre está donde tiene que estar Marmuch. Me encanta esta carta, ¿eh? En serio, me parece muy bueno. Para ser tan barato, es una gran carta. Yo sé que ahí solo la tuvo que empujar, pero miren el desmarque que hizo. De locos. Ah, bueno. Sí. Que siempre está donde tiene que estar, ¿eh? No marcó muy bien. Ahí solo corrí con Salah y pase para Marmuch y para adentro. Ahí está. Ya fuiste. Uy, qué horrible de fino. Ya, no voy a utilizar Time Finishing, ¿ya? Dios mío santo. Ven acá. Ya. Así de simple. Movió un pésimo al portero. El tipo se desmarca increíble. Qué bueno eres, Dios mío. Qué bueno esa. Oye, no, no. Me ha encantado esa carta. Es un regalo. Muy bueno este Marmuch. Ahí está. Liquidado. A cualquier cosa se está jugando de rival. Pero el tipo define de locos igual. Bueno, Spiro. El tipo define de locos. Cosas claras. Ahí está. Speedbooth de nuevo. Y vamos a definir otra vez al primer palo. Vamos Marmuch. Ahí está. ¿Otra vez con zurda? Claro que sí. Siempre y cuando sea Time Finishing en verde, no tiene problemas con su pierna mala. Conclusión de este Marmuch, gente. Player of the Month. Tengo que decir que el tipo está bastante barato. Y te voy a decir de una vez, para mí es un 10 de 10. Recontra vale la pena. Solamente tienes que tener tres ifs y literal te lo haces gratis. El ritmo de 93. Vamos a ponerle nota a sus estadísticas. Se nota un montón. En serio, tiene una aceleración bastante buena y el sprint buenísimo. Yo lo dejo en 93. Es rapidísimo, como hemos podido ver en los clips. El tiro es una completa locura. Y ojo que este tipo tiene tres de pierna mala. Lo probamos con dos de química. No les voy a mentir. No lo probamos con tres. Y con dos me rindió espectacular. Como han podido ver en los clips. Es suficiente. Le hay química con Salah. Y por ahí con la Bundesliga. Porque después es complicado, ¿no? El único egipcio bueno para darle química es Mohamed Salah. Ahora, el tipo, repito, es derecho. Tiene tres de pierna mala. Pero como hemos estado viendo en los clips. Si le das en verde, time finishing en verde. Con la zurda no tiene ningún tipo de problema este Marmuch. Con la pierna mala de fin. Espectacular. Con la derecha de fin. Obviamente mejor. Aunque es casi lo mismo. Time finishing en verde. Es una locura. El tipo, con suda, también define muy, muy bien. El tiro es muy bueno. El posicionamiento es de locos. Yo lo siento de 90 incluso más. Se ubica muy bien dentro de la cancha. Como delantero tiene muy buenos desmarques. Se pone ahí siempre. No se pone en offside. Se pone entre los defensores centrales. Y eso me gustó. Tiene muy buena fuerza de tiro. Esto se nota un montón. Al tiro yo le voy a dar una calificación para mí de 87. Muy bueno. El pase para ser un delantero centro es correcto. Sobre todo el pase corto es lo que más me interesa. Aparte tiene visión. Y esto está bien. Ahora, centros no me interesa. Tiro libre no me interesa. Pase largo no me interesa. Es por eso que al pase yo le voy a dar una calificación de 82. El regate me pareció muy bueno de este tipo. Es bastante ágil. Y esto se nota. Es en 95 de agilidad. No sé si 95 o 97 como dice la carta con el estilo de química. Pero si más de 90 de agilidad vas a notar en este marmush. El tipo se gira muy rápido. Tiene un gran balance. Las reacciones de 81 podrían ser un problema en esta carta. Pero no lo son. Tiene buenas reacciones también. El control de balón es buenísimo. Las skills las ejecuta rápido. Las hace muy bien y tiene buena compostura. Al regate me atrevería a darle una 89 de calificación. Se siente un poquito más de 88. En serio es bastante ágil esta carta. Por arriba no gana mucho. Porque el tipo mide 1,83 metros. Tenemos centrales muy muy altos. No se ve tampoco en 1,83 metros. No se ve enorme tampoco en la cancha. Fuerza. Si falla un poquito en el tema físico. Sobre todo con los centrales que son muy muy fuertes. Ahora muchachos. Como hemos visto en los clips. El ritmo me parece una locura. El tiro me parece una locura. Y el regate también. Y estamos hablando de una carta. Que si tienes los 3 IF intransferibles. Te sale gratis. Literal. Porque las medias que te piden son muy muy bajas. Y estoy seguro que tienes medias. Incluso yo utilicé literal medias del almacenamiento. Ni siquiera las medias que tenía en el club. Sino del almacenamiento. Y por ahí unos 3 IF que tenía por recompensas. Y no me arrepiento para nada. Es una gran carta. Calidad precio. Ya lo dije. 10 de 10 por rendimiento. Yo le voy a dar un sólido 8.7 sobre 10. Para ser una media 84. Me parece una locura. Lo que rinde. Claro que lo recomiendo. Gracias por ver esta review. Mañana traemos más. Gracias por ver esta review. Gracias por ver el video.